¡Gracias! 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 Le agradezco también el apoyo y el trabajo que ha esmerado hacer el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Ingeniero José Inés Calafox Núñez. Él fue alcalde de San Luis Río Colorado y sabe perfectamente bien qué es lo que tenemos que hacer para poder ayudar a las familias, a las madres de familias, a las jefas de familias, a los padres de familias para poder tener un patrimonio que dejarle a nuestros hijos, un techo con que brindarles esa protección a nuestras familias. Le agradezco también al profesor Oscar Ochoa Patrón, al Secretario de Educación, también de aquí de Agua Prieta, exalcalde, por el apoyo que nos ha estado dando en el sector educativo, y a Luis Erasmo Teramba a la guerra, nuestro amigo el Tamo, que es el jefe de la oficina del Ejecutivo. Le agradezco también con gusto a nuestro vecino, al alcalde aquí de Cumpas, Jesús Alberto Ojeda Castellanos. Si bien no tiene diputados aquí en el estado de Senado, tiene gobernador, ¿no, mi alcalde? También vamos a agradecerle especialmente, porque así da el orden cronológico, al diputado federal Miguel Ángel, Miguel Pompa Corella. Diputado federal, se acaba de pasar por una jornada muy interesante, ya lo mencionó ahorita el alcalde. Acaban de terminar la elaboración del presupuesto de la federación, trabajaron largas horas, trabajaron de la mano con el gobierno del estado, todos los diputados. Gestionaron y lograron traer recursos importantes para todos nosotros, y no me canso de agradecérselo. En todos mis eventos lo menciono, porque es parte del nuevo sonoro al que estoy convocando construir. Es parte de la esencia que estoy seguro nos va a sacar adelante a los sonorenses. El trabajar en equipo, el dejar por un tiempo a un lado nuestras diferencias políticas y trabajar sobre las coincidencias, que es el ciudadano. El corazón del nuevo sonoro es el ciudadano. A ellos nos debemos y por ellos debemos de trabajar. Por eso me dio mucho gusto cuando llegó a mi oficina su presidente municipal. Él llegó con las puertas abiertas. Él llegó y pudiese haber solicitado el apoyo en cualquier actividad, en cualquier rubro, para cualquier obra. Pero quiero decirles que lo primero que puso por delante fue el compromiso con su gente. Fue el compromiso de poderle brindar a los ciudadanos de Aguaprieta un terreno para que puedan asentar sus casas, sus domicilios. Lo hacía porque estaba muy preocupado de no poder llegar a un acuerdo con quienes tienen terrenos aquí en Aguaprieta. Y me decía, señor gobernador, ayúdenos. Tenemos, tenemos, tenemos que construir una nueva colonia. Tenemos que darle la oportunidad a todos los ciudadanos de Aguaprieta que tengan su lote. Pero no nomás quiero llevarles un lote. Quiero hacer algo histórico, bien hecho. Quiero que tengan los servicios básicos. Quiero que tengan electrificación, brenaje, agua potable. Quiero que tengan pavimentación. Quiero que estén listos para que se sientan orgullosos. Estoy seguro que ese va a ser el detonante. Obviamente, celoso de los recursos del Estado. Luego le digo, ¿cuánto? ¿Cuánto, Vicente? ¿De qué estamos hablando? Bueno, generosamente él hizo su presupuesto. Echamos un vistazo ahí a lo que le quedaba al saldizo del gobierno del Estado. Porque estamos terminando un año. Ustedes saben que no es fácil. Tenemos muchas carencias, créanmelo. Hemos hecho muchos esfuerzos para poder salir adelante. Pero así como les digo que el corazón del nuevo Sonora es el ciudadano. Así como les digo que la esencia del nuevo Sonora es trabajar unidos. Quiero decirles que la vocación de este nuevo Sonora es ser municipalista. Es que no venga el gobernador a decir qué es lo que le hace falta a Guatrieta. No es lo que le corresponde hacer a un gobernador. Eso le corresponde a su alcalde. La vocación de este nuevo Sonora es ser municipalista y apoyar al alcalde en la visión que él tenga. Que él, a raíz de escucharlos a ustedes, nos diga de dónde vamos. Y nosotros vamos a hacer lo propio. Es por eso que no escatimamos recursos, le bajamos el gasto corriente al aparato de gobierno. No crean que estaban muy contentos los secretarios y los funcionarios cuando les quitamos el 30% de su gasto. Pero lo hicimos. Le bajamos el costo. Le bajamos el costo a las medicinas porque las estaban comprando muy caras. Entablamos un nuevo sistema de compras para ahorrarnos recursos para invertirlos en ustedes. Este nuevo Sonora quiere que el gobierno cueste menos e invierta más en el ciudadano. Por eso les podemos decir que esos 16 millones de pesos que pudimos compartir con ustedes, aportar para esta nueva colonia, no nos cree, al contrario, nos da gusto que lo vayan a aprovechar todos y cada uno de ustedes. Y ahorita el verlos aquí me da más gusto y me compromete a seguir apoyando al alcalde que sigue comprometiendo a apoyar a Huatrieta. Señor alcalde, también me hacía ver que necesitaba terminar unas pavimentaciones aquí en el municipio de un programa que se llama FIDEM para poder acceder a este nuevo año a más recursos. Y así funciona la federación. Si no cumples un año fiscal, pues no te da recursos para el año entrante. Y para poder cumplir con ese compromiso que se echó a Huatrieta, necesitaba un empujón de 10 millones de pesos. Pues también lo apoyamos con mucho gusto al señor alcalde para que pueda terminar esa experimentación. Pero así como tenemos compromiso con Huatrieta, pues lo tenemos con todos los municipios y los vamos a cumplir cabalmente, porque gracias al esfuerzo y al trabajo de nuestros diputados vamos a tener más recursos, vamos a tener más recursos, vamos a tener más dinero para poder llevar obras de infraestructura, para poder tener más seguridad pública, para poder tener más empleo, que son mis prioridades ahorita. Les aseguro que vamos a trabajar de la mano, vamos a seguir haciendo ese equipo para traer más beneficios. No le traía presupuestado, pero nuestro alcalde aquí es muy hábil. Le voy a tener que sacar la vuelta, porque es que me ve, me baja una poca de lana más. Pero ¿por qué no? A la educación y a la cultura no le vamos a escatimar. Y aquí le vamos a pedir a nuestros amigos diputados locales, que ahora les toca a ellos aprobar el presupuesto estatal, que se acuerden, que se acuerden de lo que estamos viendo el día de hoy. Que se acuerden del compromiso que tenemos con todos ustedes. Hago el compromiso aquí con la primera dama, con la señora Irma Villalobos, de que le vamos a ayudar y le vamos a rascar de cualquier esquina, pero vamos a asegurarnos que en el 2010 terminemos esa Casa de la Cultura. ¿Oíste, profe? Hay un compromiso que, desde que yo andaba en campaña, por estos lados, en el 2000, cuando fui diputado federal de ustedes, cuando me tocó andar en campaña en el 2003, cuando me tocó venir en campaña en el 2006 a pedirles el apoyo para ser su senador, y también cuando vine a pedirles el apoyo para ser gobernador, siempre, siempre salí a relucir el interés de Aguaprieta por construir la Universidad de Sonora, el campus de aquí de Aguaprieta. Y sí, parte de lo que no se podía hacer era por la falta de recursos, por la falta de recursos y por la falta de un terreno. Estoy seguro que con tener un terreno aquí garantizado de 20 hectáreas, con eso vamos a dar el primer paso, para sentar al señor rector de la universidad, para pedirle al secretario de Educación, a los señores diputados locales y federales, nos agarremos de la mano y nos vayamos con nuestro presidente de la República, con el presidente Calderón, para traerle recursos. Yo les aseguro que con esos buenos oficios, con ese ánimo de trabajar en conjunto, seguramente estaremos iniciando los trabajos para poder tener una universidad de Sonora aquí en Aguaprieta. Como que, con eso concluyo diciéndoles, pues que me da mucho gusto estar aquí en el arranque de esta colonia, que se llama el Nuevo Sonora, porque representa el trabajo en equipo, representa al ciudadano, representa un gobierno que cueste menos e invierta más, representa pues la unidad, la visión, el entusiasmo, el coraje y la pasión que representa este nuevo gobierno. Muchas gracias a todos sus órdenes.